Esto fue parte de lo que se recogió este viernes en Barrio Las Américas en Pérez Celedón. Una campaña de recolección de vidrio y basura reciclable, que es parte de un proceso que arrancó desde el año pasado y que ya visitó varias zonas y que continuará la próxima semana. Parte de toda una programación que tenemos para este año. Esto es seguimiento del año pasado, dimos capacitación a todas las cabeceras de distrito, comunidades en general. Solo como capacitación de separación de desechos. Y ya este año, bueno, hemos empezado un poquito tardíos por todo este asunto de lo de la pandemia y todo lo que hay que llevar los protocolos de salud. Pero hemos estado yendo a las cabeceras de distrito a hacer campañas de vidrio y de reciclaje. Pero como un trueque. Usted me da tres kilos de vidrio, de botellas de vidrio, pueden ser de color o pueden estar quebradas, pero separadas si estuvieran quebradas. Y se lo cambio por un vaso de vidrio. La campaña tuvo una respuesta importante por parte de las personas durante este viernes. Y además de vasos, se pueden llevar material orgánico. Y hemos estado en Rivas, en Lindavista, en General Viejo. Hoy tocó acá una parte más céntrica, más urbana, digamos, pero hemos estado ubicados en una cochera, porque no podemos utilizar, sabemos que el parque. Pero nos ha estado dando buenos resultados. Con respecto al reciclaje, dos kilos de reciclaje por abono orgánico. El abono orgánico sabemos que es el producto del mismo orgánico que tenemos con el servicio de recolección, ¿verdad? Entonces, esto es el trueque verde que tenemos. Es parte del programa de Bandera Azul de la municipalidad. Y entonces, vieras que, pues es un poco fuera de lo normal, pero estamos cumpliendo con mucho de lo que nos dice la ley, ¿verdad? 88-39, que tenemos que separar y que recoger todos los residuos en forma separada, pero también estamos fomentando algo, la educación ambiental de separación. Más de siete toneladas llevan recolectadas desde que comenzó la campaña y dentro de ocho días visitan otra comunidad generaleña para continuar con esta importante labor. Bueno, sin contar lo de hoy, tenemos siete toneladas recolectadas en estas campañas anteriores, que ya las hicimos, pero tenemos el otro viernes, que es viernes 14, tenemos en Quebradas, en el Salón Comunal. El 21 de agosto estamos a un costado del Parque de Palmares y el 28 estamos en San Rafael de Platanares, ahí en el Salón, el Redondel, creo que le llaman, ahí vamos a estar. Después en septiembre, pues vienen otras campañas. La idea es recorrer todas las cabeceras de distrito y ahí vamos a estar recolectando y cambiando, llevando vasos y llevando abono orgánico. Pérez Celedón sigue mostrando gran cultura en temas de recolección de vidrio y reciclaje.